Esto empieza a ser muy, muy preocupante. Mientras AMD anuncia que sigue creciendo y está a punto de lanzar Ryzen 9000 y unas APUs que hoy te contaré que son una auténtica locura, Intel se hunde con sus procesadores, anuncia despidos masivos, cae de manera muy importante en bolsa y encima recibe una demanda colectiva, como también la ha recibido Nvidia, en este caso por prácticas monopolísticas y mucho cuidado con el stock y el precio de las tarjetas gráficas. ¿Nos están preparando para el lanzamiento de la nueva generación? Hoy te lo contaré porque ya sabes que yo soy Varo, hoy es domingo y estás en Noticias PC. Y como siempre, comenzamos con Intel. Esto no es un canal de finanzas, pero fíjate en este gráfico. En la última semana, el valor de las acciones de Intel acumula una caída de más de un 30%. ¿Y qué significa eso? Pues que la situación es dramática. Tanto que fíjate lo que han anunciado. Despiden al 15% de la plantilla, más de 19.000 personas sin trabajo. Por otro lado, suspenden el pago de dividendos, los accionistas salen corriendo y hacen un ajuste a los ingresos que tendrán en la segunda parte del año. Ya no van a ser de 14.390 millones de dólares, sin una cifra entre 12.500 y 13.500 millones. Te cito textualmente lo que ha dicho Pat Herzinger. Nuestro desempeño durante el segundo trimestre ha sido decepcionante y la tendencia del segundo semestre es más desafiante de lo que esperábamos. Lógicamente ha dicho muchas más cosas, por ejemplo, que van a hacer recortes en marketing, en puestos de trabajo para paliar un poco esta situación y que esperan que el año que viene puedan recoger sus frutos tras haber hecho un buen trabajo en cuanto a fabricación de nuevos nodos, como es el caso de 18A. O sea, ha sido realista, pero luego, lógicamente, también ha querido vender un mensaje optimista, positivo. Pero es que a Intel le crecen los enanos. No me gusta este refrán porque yo tampoco soy especialmente alto, pero en este caso le ha crecido en forma de demanda colectiva. Bueno, de momento lo que ha hecho este bufete de abogados es crear esta página web para recopilar información, datos de aquellos usuarios que tengan problemas con los procesadores de 13ª y 14ª generación. Y a partir de ahí, ver si cabe la demanda. Esto es bastante habitual, todo se ha dicho. Por cierto, sí, los procesadores con un TDP más bajo, por ejemplo, de 65W, también se ven afectados. Así que a mediados de agosto, luego ya veremos si soluciona el problema del todo o no, actualiza la BIOS. En cuanto esté disponible, actualiza. Aunque funcione bien, aunque funcione bien. Créeme que a la mayoría de usuarios también le iba así al principio hasta que se encontraron con pantallazos azules, congelaciones, inestabilidad, un auténtico lío. Una de las tiendas esta semana me ha confirmado que hay usuarios que han devuelto hasta 2 y 3 procesadores. Y llegado a un punto, Intel le hace ya una devolución del dinero y listo. Está siendo un auténtico caos. También veíamos una noticia la semana pasada de que las devoluciones eran 4 veces mayores respecto a otros modelos. Así que, mucho cuidado. Eso sí, Intel anuncia que amplía la garantía 2 añitos más. Cosa que está muy bien. Aunque a mí me gustaría que fuesen proactivos en cuanto al aviso de que hay que actualizar la BIOS a mediados de agosto por un error grave. El problema es que seguramente no lo harán porque le hará mala publicidad. No como la que yo le hago a Hookase. Qué bien los trato, ¿eh? La verdad es que me lo ponen fácil. Porque, fíjate, tienen juegos de todo tipo a precios muy bajos. Yo no tengo tiempo para jugar y tengo la biblioteca de Steam llena porque no paro de comprar. Y encima, por supuesto, todas las licencias de Windows para los PCs que monto en el canal los compro aquí. ¿Por qué? Porque son legales y son seguras. ¿Para qué me las voy a jugar por ahí pagando 5 euritos, 3 euritos? Si aquí con el código de descuento RDV, con el que me hacen un 25%, fíjate tú a lo que me sale. Y encima, sé que estoy comprando una licencia legal y, como digo, totalmente confiable. Además, puedes pagar prácticamente como te dé la gana. Y son rapidísimos. Comprando aquí, te llevas algo que necesitas y, además, apoyas este contenido de manera indirecta. Volviendo a Intel, lógicamente, todos estos problemas de inestabilidad debido a los altos voltajes y temperaturas le va a costar la confianza por parte de muchos usuarios. Eso hay que reconocerlo. De hecho, los fabricantes de placas bases, como ya te conté en esta noticia, andan preocupados con las ventas de estos modelos que empezarán a llegar a las tiendas seguramente en el mes de octubre. Te hablo, lógicamente, de Core Ultra 200. ¿Qué va a pasar con las temperaturas en estos modelos, con los consumos? Bueno, pues sabemos que el hiperthreading lo perdemos. Es decir, no tendremos dos hilos por cada núcleo de alto rendimiento, sino uno. ¿Pero qué ocurre con la frecuencia? Pues según un filtrador bastante confiable, los siguientes. Caerán en los núcleos de alto rendimiento, pero crecerán, de manera importante, en los eficientes. Por ejemplo, en el Core Ultra 9, 285K. Sí, perdemos 300 MHz. Alcanzamos 5,7. Pero es que en los núcleos eficientes nos vamos a los 4,6 GHz. La misma cantidad que tenemos en el Core Ultra 7, que tan solo pierde 100 MHz frente al mejor i7 que tenemos a día de hoy. Igual nos pasa en el Core Ultra 5. Tan solo perdemos 100 MHz. Llega a los 5,2. Pero fíjate en los núcleos eficientes. Crece 600 MHz. 4,6 GHz. ¿Esto es una buena noticia? Pues sin duda sí. Pero recordad que en Intel no tenemos la misma arquitectura en los núcleos de alto rendimiento y en los núcleos eficientes. Esto significa que aunque trabajasen a la misma frecuencia, no tendrían el mismo rendimiento. Esto es algo que no pasa en AMD. Por ejemplo, tenemos Zen 4 y Zen 4C. Vale, los núcleos Zen 4C trabajan a una frecuencia más baja. Y por eso rinden menos. Pero en este caso, si trabajasen a la misma frecuencia, el rendimiento sí que sería prácticamente idéntico. Ya veremos cómo salen estos procesadores. Eso sí, tenemos al Core Ultra 7 paseándose por Geekbench 5 y consiguiendo esta puntuación mononúcleo. Más de 2.200 puntos y más de 17.000 en la multinúcleo. ¿Qué supone esto si por ejemplo lo comparamos con este i7 14.700 KF? Pues que estaríamos en mononúcleo ante un procesador un 7% más rápido, que no sé si lo ves mucho o lo ves poco, pero un 16% más lento. Al menos en esta prueba sintética en multinúcleo. Vámonos con AMD. Un AMD que podríamos decir que va como un tiro, pero con un pero importantísimo. Fíjate, en el segundo trimestre han anunciado unos ingresos que han crecido de manera interanual un 17%. ¿Pero gracias a qué? Pues a la inteligencia artificial. Y es que con Instinct y Epic, bueno, pues ahí sí que están ganando dinero y han crecido más de un 100%, llegando a 2.800 millones de dólares de ingresos. ¿Pero qué ha pasado por ejemplo con la división de gaming? Pues aquí han caído más de un 59%. Alguno pensará, bueno, vale, pero se han sabido adaptar y tener contentos a los accionistas y seguir creciendo a pesar de la situación y de que Nvidia es absoluta líder en la IA. Pues sí, pero en gaming la cosa está como está y ojalá que, bueno, bajen precios de las RX 7000 y lancen cuanto antes a las RX 8000 que, como sabes, apuntan a inicios de 2025. Un anuncio en el CES va tomando fuerza por parte de los filtradores. Lo que va a llegar ya es Ryzen 9000. Bueno, debería de estar puesto a la venta desde el pasado día 31 de julio, pero se retrasó. Ryzen 5 y Ryzen 7 se pondrán a la venta ahora, el día 8 de agosto, y los dos Ryzen 9 el día 15. ¿Pero cuál es el motivo? AMD no lo ha desvelado, pero ya empiezan a conocerse. Fíjate en esta imagen porque aquí hay algo que no cuadra. Sí, es un procesador, un Ryzen 9000, pero o es un Ryzen 9 o es un 9700X, las dos cosas juntas, ¿verdad? Como que no hay un error de tipografía y comenzó a circular el rumor que este era el motivo real del retraso de tan solo unos días. Pero AMD, aunque no dio detalles, nos habló de expectativas de calidad. Vamos, que no la cumplían. Así que esta segunda información cobra muchísimo más sentido porque nos habla de que algunas unidades no eran capaces de pasar el proceso de validación. ¿Qué es esto? Pues prueban los procesadores y tienen que llegar a las especificaciones anunciadas por el fabricante. Rendimiento, frecuencia, son algunos ejemplos. Si no son capaces de hacerlo, no queda otra que descartarlos o bien degradarlos. Imagínate pasar de un chip que iba a ser un Ryzen 9 9950X a un 9900X, por poner un ejemplo. ¿Y cuáles son los modelos más afectados y por qué? Bueno, pues parece que el motivo está en el periodo inicial de la producción en masa y que luego ya habrían solucionado el problema o pequeño problema que hubieran tenido. Por otro lado, hay que decir que los modelos que estarían más afectados son aquellos que tienen más de un chip led y, por tanto, más de ocho núcleos. En 9900X y 9950X, que precisamente son los que más se han retrasado, yéndose hasta el día 15. Ten en cuenta que, en teoría, todos iban a llegar el día 31 de julio. Hay que decir que también se hablan de otros problemas a nivel de controlador de memoria, pero lo que yo haría sin ningún tipo de duda es esperar a que lleguen, ver las reviews y, a partir de ahí, aguantar incluso unas cuantas semanas para asegurarme de que no hay ningún problema conocido. En cuanto a precios, estos son los oficiales en dólares, así que sí, serán algo más económicos que Ryzen 7000 cuando llegó a las tiendas. Y también tenemos una filtración en forma de capturas de Cinebench R23 prácticamente de todos los modelos. Incluso en el 9600X tenemos una comparativa activando y desactivando PBO, Precision Boost Overdrive. ¿Qué mejora tenemos al menos en esta prueba? Pues más o menos oscila en general un 10% o un poquito más. Recuerda que AMD nos habló de un incremento en el IPC para la arquitectura Zen 5 de un 16%. Esto tan solo es una prueba y tendremos que ver muchas más dentro de unos días. Así que ahora veamos esta APU, porque lo que prepara AMD es una locura. Se llaman Street Halo y no es la primera vez que hablamos de ellos en Noticias PC. Los gráficos integrados van a dar un salto que no tiene ningún tipo de sentido. Para que te hagas una idea, en cuanto al más rápido, con sus 40 unidades de cómputo y nueva arquitectura RDNA 3.5, se espera que en rasterización se quede muy cerca de lo que ofrece una 4070 Mobile con un TDP de 115 vatios. Esto es una auténtica barbaridad. Pero claro, con este rendimiento pequeño no va a ser precisamente el SOC. De hecho eso es noticia esta semana, porque se dice que medirá 475,31 milímetros cuadrados. Más del doble que la arquitectura Street Point. Solo los gráficos integrados ya son más grandes midiendo 302 milímetros cuadrados. Esto va a revolucionar, o al menos eso espero yo, el sector portátil. No tanto el de las consolas que se llevan ahora, como Steam Deck o Rojali, porque nos quemaríamos las manos, ¿verdad? Porque el TDP va a alcanzar incluso los 120 vatios en las configuraciones con mayor cantidad de memoria. Pero sí que lo veremos en portátiles y otro tipo de dispositivos. De hecho Nvidia sabe lo que se viene y ya tiene un acuerdo con MediaTek para fabricar sus propios SOC. ¿Sabéis lo que podréis activar con estas APUs? Pues seguro FSR y lógicamente también Fluid Motion Frames. Pero ya no solo la primera generación, sino también la segunda. Una segunda generación que ya ha sido anunciada y que podemos ver, por ejemplo, correr juegos en esta Rojali X. Aunque eso sí, aún no ha llegado de manera definitiva a los controladores estables. Tendrás que descargarte una versión especial. ¿Qué mejoras vamos a tener? Pues sobre todo a nivel de latencia, considerablemente más baja. Algo que era muy, muy necesario a pesar de que, bueno, sigue sin ser recomendable para juegos competitivos. También tendremos mejoras a nivel de rendimiento, de optimización de movimientos rápidos para aportar mayor fluidez cuando tengamos cámaras rápidas. Y también mayor compatibilidad con otras APIs que no sean DirectX 11 o DirectX 12. Por ejemplo, OpenGL y Vulkan. Esto es una gran noticia para los usuarios de AMD. Tened en cuenta que es una tecnología exclusiva que no vas a poder utilizar, por ejemplo, en gráficas de Nvidia como sí pasa con el FSR. Y que encima puedes habilitar sin que el desarrollador del videojuego haga absolutamente nada. Antes de llegar a Nvidia déjame contarte que las ventas de consolas, especialmente de Microsoft, la Xbox no pasan por su mejor momento. De hecho, la cosa está realmente preocupante. Y en cuanto al precio de la memoria RAM, cuidado si vas a comprarte un PC. Porque según este análisis de mercado, este mismo año ya podría aumentar el precio un 50% y en 2025 otro 35%. Ahora sí, vámonos con Nvidia. En los últimos meses Nvidia ha crecido de manera vertical. Ha hecho historia gracias a la inteligencia artificial. Se ha ganado críticas por la escuda dependencia dentro del sector. Pero ¿hay abuso? Pues sobre esto se le está investigando. Y no cualquiera, ¿eh? Sino el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según esta información, la han iniciado por las quejas de sus propios rivales. Incluso este departamento habría hablado con compañías como AMD para recopilar más información. ¿De qué se le acusa? Pues está muy claro. De amenazas y penalizaciones de precios a clientes que compren a la competencia. Sobre todo esto, el portavoz de Los Verdes ha dicho lo siguiente de manera literal al medio Reuters. Competimos sobre la base de décadas de inversión e innovación. Cumpliendo escrupulosamente todas las leyes. Haciendo que Nvidia esté disponible abiertamente en todas las nubes y en las instalaciones de todas las empresas. Y garantizando que los clientes puedan elegir la solución que sea mejor para ellos. Ya veremos quién tiene razón. La 3060 es la tarjeta gráfica más popular entre los jugadores según las estadísticas de Steam. Es una GPU que ha vendido muchísimo pero que a día de hoy tiene un muy mal precio. Nvidia la va a descontinuar. Yo no sé si bajará o no bajará. Lo que sí es cierto es que a día de hoy yo no te la recomiendo. Como te conté en un vídeo que tiene esta portada hace dos días. Donde analizábamos la situación total del mercado. Donde además hay bastantes sorpresas. Y te daba mi opinión sobre si es mejor comprar o esperar a que lleguen las nuevas. Te dejo ese vídeo y te recomiendo que lo veas en el comentario fijado. Y hablando de precios y de stock, como digo la 3060 va a dejar de fabricarse y pronto no las tendremos en las tiendas. Oye, ¿qué está pasando con las RTX 4000? Porque nos llegan informaciones sobre recortes en la producción, problemas de stock en algunos modelos y lógicamente aumento de precios. Mira, esta sería la noticia menos preocupante. El stock de la 4090 y 4070 se va a reducir de manera dramática pero temporal desde ya en este mes de agosto. ¿Esto es algo que me debería de preocupar? Pues a ver, la 4090 es cara. La gente está aguantando por la 5090 lógicamente. Y la 4070 no vende especialmente bien desde que salió la Super. Incluso Bench Life lanza el rumor sobre que NVIDIA estaría preparando una 4070 con memoria GDD R6 No X. Tal vez para ajustar un poquito más el precio en ese modelo. Insisto, eso es un rumor. Ya veremos lo que pasa pero no me parece algo tan grave. La cuestión viene en esta información que lógicamente de nuevo hay que coger con muchas pinzas. Pero que nos dice lo siguiente. El suministro de la RTX 4000 se va a reducir en un 50%. Esto lo habría deslizado el CEO de NVIDIA Jensen Juan tras su presencia en la Seagraph. A lo que habría añadido que a partir de ya, desde esta semana, se iban a comenzar a repartir las muestras de ingeniería de las RTX 5000. Si esto es cierto, tened en cuenta que muy pronto deberíamos de ver dos cosas. Imágenes de las gráficas y pruebas. Si en dos o tres semanas no empezamos a tener filtraciones, yo ya pondré todavía más en duda esta información. Que hay que reconocer que tiene lógica. Porque cuando no se vende especialmente bien y te preparas para una nueva generación, lo normal es recortar el stock para que no se te acumulen las estanterías y luego no tengas que bajar mucho el precio. Algo que para nuestra desgracia gestiona muy bien NVIDIA. Todo se ha dicho. Pero claro, si las RTX 5000 como ahora dice Copite no llegan hasta 2025, ¿qué va a pasar con el stock? ¿Qué precios vamos a tener? ¿Qué mercado de GPUs? Bueno, pues yo creo que este recorte afectaría sobre todo a gráficas de gama alta como la 4080 Super y la 4090. Pero es que oye, las Super realmente acaban de salir el pasado mes de enero. Como aquel que dice, no, no, no tiene mucho sentido. Yo creo que NVIDIA buscará un equilibrio entre stock y demanda para no tener que reducir los precios. Es verdad que también nos llega esta información. Las cuatro principales ensambladoras, MSI, ASRock, Gigabyte y ASUS estarían planeando aumentar los precios. Insisto, tal vez esto signifique que no nos vamos a encontrar un Black Friday especialmente atractivo. Pero no tengan miedo, no estamos en la situación de 2021, pandemia y burbuja de la minería de criptomonedas. Al menos este momento, no. Así que yo no quiero alarmar a nadie con aumento de precios porque ni siquiera me lo creo. ¿Que no vamos a tener ofertones y rebajas? Pues posiblemente sea así, pero no creo que los precios suban o al menos lo hagan de manera importante. Un fuerte abrazo, sobre todo a los venezolanos esta semana. Gracias.